Bien, nos encontramos justamente acá en la parroquia urbana 10 de noviembre. Cuando el tiempo avanza, vamos a analizar un poquito, hacer unas entrevistas, preguntas a la ciudadanía, ¿qué tal se está desarrollando esta jornada electoral por el 2017? ¿No nos eligen presidente, vicepresidente de la parroquia urbana del Cantón Ventana, Capital Maicera del Ecuador? Nos encontramos con una amiga. Amiga, es como hemos escuchado que usted tampoco ha salido en padrón, son varias personas. Ahí cuéntenos. Buenas tardes, mi hija, yo la hice inscribir en la mesa de información, en la primera mesa que salió y no consta. Solo conto yo y mi hija menor, pero la mayor no está. ¿Es un llamado a las autoridades? Claro, sería un llamado a la autoridad para que vean esto, por qué ha pasado esto, porque debería estar, yo la hice inscribir y debería estar en padronada. Aquí escuchamos una, vamos a conversar también con una candidata, dice la candidata que ella no ha salido en padronada. Buenas tardes, mi estimada, ¿cómo se llama usted? Muy buenas tardes, Gisela Rendón le saluda. Sí, estamos aquí en la parroquia 10 de noviembre, lo que es elecciones, con un inconveniente que para mí es parte del tribunal, cómo puede ser posible que las personas hayan censado y no aparezcan en el padrono. Muchas, muchas personas en el día de hoy, desde la mañana, están con estos inconvenientes en especial. Lo hablo por mí, estoy participando en la lista 1 con el señor Daniel Santana, y no estoy ni como candidata, no consto en el padrono. ¿Siendo candidata usted no consta en el padrono? No, no consto, se suponía que tenía que estar empadronada, me fueron empadronadas de igual manera y no, no consto, no puedo. Bueno, escuchamos las palabras, una denuncia que hace directamente al Consejo Electoral, que a quienes de pronto se les pasó por alto, imagínese usted, ella siendo prácticamente como candidata, no está siendo, o sea, justamente empadronada, ha ido a sufragar, a dar su voto, pero lamentablemente se ha encontrado con esta anomalía, con esta forma sumamente preocupante a ella y tantas personas aquí, en la parroquia urbana 10 de noviembre. Tenemos casos en diferentes lugares de acá, vamos a hablar también con otra señora. Señora, vamos a conversar, señora, ¿qué? ¿Ya sufragó, ya sufragó? Sí, pero sufragué, pero no conto en esa huevada, porque el año pasado así mismo, güey, y nada, no sale. Yo necesito ese papelito, pues y ahora no sale. Sí, no puedo sufragar. Otro caso más, por ahí la señora dice que no ha podido sufragar, también tenemos otra madre por acá. A ver, ¿usted ya sufragó, amiga? No. ¿No ha salido? No, no estoy, el año pasado también vine a sufragar y tampoco constaba. Y tengo toda una vida viviendo en esta huevada y yo no consto. Bueno, aquí pueden escuchar otra madre, Margarita, Margarita. Usted sigue sufragó, viene tranquila, dio su voto. Buenas tardes, primeramente, saludos a la prensa. Pues no, en realidad estoy muy preocupada y sorprendida de las irregularidades que hay aquí. La otra vez fue así mismo que todo el mundo es que no está empadronado, no está empadronado y no debe ser así. Yo tengo más de 40 años y no sé por qué no puedo estar empadronada. Entonces, es algo que no tiene ni nombre. Parece que aquí hay, no sé qué es lo que pasa, esto es un defraud, un defraud. Esto debe no ser así. Parece que esto ya debe desaparecer. Para eso entonces no hagan elecciones, pues. O sea, sino que solamente digan, bueno, directamente pulernos al presidente y se acabó el asunto. Es una falta de respeto para la parroquia de noviembre y todos los moradores que vivimos aquí. Bien, usted escuchamos ahí las palabras de la señora enamoradora que ha venido a sufragar, pero lamentablemente se ha encontrado con una anomalía. Vimos acá, ¿usted también ha sufragado? Vamos a conversar con ella. ¿Sí sufragó usted? Sí. ¿Sí le salió? Sí. Con total normalidad. Con total normalidad. ¿A usted también le salió? Sí, con total normalidad. El problema con mi mamá que tiene años viviendo aquí y no está empadronada. No está empadronada y eso no es justo, pues. Entonces, claro, nuevas elecciones porque no es justo de que personas que años viven aquí no están empadronadas. Esas son unas palabras de la gente, de los moradores. Vamos a conversar con la ciudadanía por acá. Vamos a conversar con la coordinadora, con el coordinador. En este caso, conversamos con el coordinador. También va a hablar con doña Miriam, por favor, unas palabritas. ¿Usted está tranquila aquí con total normalidad? ¿Te veía el desarrollo o hay alguna anomalía aquí hoy en esta jornada electoral? Muy buenas tardes. La verdad que se está escuchando muchos comentarios que hay muchas personas que no constan en el padrón electoral. No sabemos cuál sería el motivo de quién dependerá, pues, todas estas inconveniencias que se están dando en este momento. Pero tenemos que esperar a ver qué nos dice la presidenta del Tribunal Electoral. Esa es la palabra de doña Miriam, Miriam Briones. Vamos a hablar con otra licenciada. Licenciada, ¿usted escuchó algo? ¿Le dijeron un familiar suyo? ¿Salió con usted o con total normalidad usted también fue a sufragar? Muy buenas tardes, Javierlito. Mi inquietud, que es por lo que mis vecinas mismo, que son años, que viven aquí en la parroquia de noviembre, que usted conoce a las Morales, Jessica Morales, Marisela Morales, ninguna de ellas consta en el padrón. Y no es justo, porque todos se mandaron a la mesa de padrón y ahorita en la realidad no consta. Eso ha sido, no sé, el censo que se dio, pero ya constaba en el otro padrón. En el padrón anterior se quedó que iban a estar el primer padrón y el segundo padrón que es lo que estaban haciendo el censo. Iban a constar los dos en estas elecciones, iban a concordar. Se estaba repetido y dejaban a uno solo. ¿Qué llamaba a la ciudadanía, a la ciudadanía, a la ciudadanía, a las autoridades? Que ellos como miembros del tribunal fallaron ahí, porque ellos tenían que haberse dado cuenta que estuvieran, a ver, y también la persona que hizo el padrón, porque si, por si acaso, a ver, algunas personas, una letra mal escrita, pero ellos tienen la facilidad en el internet, buscar el número de cédulas, puede que esté correcto, busco el número de cédulas y busco la persona que cojo, corto y pego y hacía el padrón, para los que sabemos manejar la computadora. Es algo que hizo el padrón, falló. Eso es una palabra de los moradores, amigos, amigas, aquí en la parroquia urbana, 10 de noviembre, donde vemos a esta hora de la tarde, hay tremendo, tremendo lío, tremenda anomalía, se han presentado muchas, pero muchas inconvenientes aquí. Vamos a conversar con otro señor acá, ojalá que de todos los que estamos entrevistando haya alguien que sí haya dado especialmente su voto con total normalidad. Amigo, le preguntamos, ¿usted ya sufragó? Sí, yo siempre he sufragado aquí, pero en esta vez no conto y quiero que esto se haga mejor, pero no se puede hacer porque no están quedando bien, pues. O sea, usted también fue a sufragar y se encontró con la sorpresa, o la mala sorpresa, de que no salió, no consta su nombre en padronado. Sí, me salió eso, pues yo fui allá, me acerqué a la mesa, no conto a padronado, nada de eso, y me dijeron que ya no era necesario porque yo ya todos los años sufragado, pero en este año me salió mal, pues las cosas. Mi hermano, mi familia, todos también llegaron y no cuentan ninguna de ellas. Bueno, ustedes pueden escuchar, esto es lo que se ha dado en este momento, digamos, la gente está muy inconforme por lo que se está dando acá en la parroquia urbana 10 de noviembre. Vamos a tratar de si conversamos con el coordinador, en este caso con las autoridades o el representante o el representante del consejo electoral. Bien, vamos a conversar por acá con el señor papá, el papá de uno de los candidatos, Alonso Chica. Mi estimado, ¿usted sufragó? Sí. ¿Total normalidad? Sí, todo normal, todo normal, todo bien. La gente, totalmente, ¿todos salieron los familiares? Todos salimos normal, solamente mi hijo, Henry, chica, no, no está empadronado. No, no sé qué pasa porque no. Gracias, muy amable. Gracias.